Bueno, pues vamos a empezar con el primer módulo como os comenté, es de la Escuela de Alimentación Sana, lo patrocina la empresa Herbalife y es unos 12 módulos que damos en las escuelas, en las oficinas, en los centros de nutrición sobre todo y en algunas asociaciones para enseñar a comer a nuestros clientes y personas que quieran acercarse un poquito más al mundo de la nutrición. No es tan difícil como parece, pero sí hay que echarle un poquito más de cuenta a la gasolina que nos metemos diariamente y con algunas pautas que se explican muy bien en estos 12 módulos, la verdad es que se suele aprender mucho, más de lo que en principio pensamos. Entonces, como he dicho, son 12 módulos. Todos los que asistan a la forma, esto lo salto un poco porque los que asistan de forma presencial a los módulos, que en Sevilla, por ejemplo, lo tenemos los martes de 12 y cuarto a una. Le damos un diploma de reconocimiento por haber terminado los 12 módulos y además le invitamos a un cóctel de bienvenida, un cóctel que hacemos normalmente mensual. Aquí en Sevilla la oficina, en cada ciudad seguramente hay cóctel, cena, entonces simplemente si eres de otro sitio y has visto este módulo porque lo estás viendo en YouTube, simplemente tienes que poner en contacto conmigo y ya veríamos de qué forma podríamos hacerlo para invitarte allí a tu zona, si estás interesado en tenerlo presencialmente. Ya digo que yo recomiendo el tema presencial porque se puede interactuar un poco más. Aquí podéis preguntar por los comentarios si queréis o directamente al WhatsApp, en los comentarios yo pondré el teléfono, pero tenéis que tener en cuenta que siempre, personalmente, es mucho más enseñable. Se puede tratar mejor con la persona y viendo un poco las inquietudes de cada uno. Bueno, pues empezamos con los 12 módulos. Me presento un poco, yo soy Fernando Escalona, los que tenéis en YouTube, como habéis seguido en alguna red ya me conocéis. Yo llevo tomando los productos de Herbalife más de 16 años y me dedico al tema del negocio de Herbalife desde hace tres y medio. Entonces, toda mi familia lo toma, tuve buen resultado con el producto, como la gran mayoría de nuestros clientes. Y hace tres años y medio yo soy masajista y naturópata y decidí que quería tener unos ingresos extras. Por otro lado, que no solo dependiera de mis manos y he tenido tantísimos resultados con los clientes y con los resultados en salud sobre todo y en peso, con tantos clientes que cada vez me estoy metiendo más un poquito en el mundo y quería acercar un poco más a través de internet estas charlitas o estas reuniones que hacemos para explicar un poco de la nutrición que hoy en día es tan importante y cada vez lo tenemos más olvidado. Vamos a empezar con la proteína, la nutrición, la diferencia entre nutrición y alimentación, perdón. Y luego le damos la importancia a la proteína. Para mí es uno de los más importantes porque, aunque lo voy a decir varias veces, proto es principal, o sea, significa que es lo principal y es lo que menos cuenta le echamos nuevamente entre los macronutrientes, las proteínas, los hidratos y las grasas. Lo más importante es el ladrillo que es la proteína y parece que no lo tenemos claro. Los demás módulos, lo podéis ver aquí, el agua, la importancia de desayuno, porque las dietas de moda no funcionan, el azúcar, el índice glucémico, el metabolismo, compra sana e inteligente, mañana, el martes, día 14 de febrero, vamos a tener la compra sana e inteligente. El siguiente sería comiendo fuera de casa, que será la semana que viene, aparato digestivo, el ejercicio físico, los antioxidantes del calcio, un corazón saludable y consejos para una vida saludable. Estos se van repitiendo. Cuando vamos terminando empezamos otro ciclo. Así que si lo estáis viviendo en otro momento, que no sea febrero del 2017, pues simplemente ponedse en contacto conmigo en el teléfono que estáis viendo abajo y sin problema yo os comunico por donde vamos ahora y que es lo que estamos haciendo. La alimentación y la nutrición. La alimentación comprende un conjunto de actos voluntarios y conscientes que van dirigidos a la lesión, preparación e ingestión de los alimentos. Eso es comer. ¿Vale? La alimentarse es comer. Entonces yo me alimento o yo como equilibrado. No tiene nada que ver con yo como sano. Comer sano es no comer mal. Comer equilibrado es nutrirse bien. La nutrición hace referencia a los nutrientes que componen los alimentos y comprende un conjunto de fenómenos involuntarios que suceden tras la digestión de los alimentos. Es decir, la digestión, la absorción y su asimilación de las células del organismo para proporcionar materiales y energía. Los materiales de lo que están hablando de la proteína. Entonces, tenemos que tener claro esto porque hay muchas personas que como comen mucha verdura y comen poca grasa, piensan que están comiendo bien. No. Están comiendo mejor que otras personas y están comiendo sano. Pero no están comiendo equilibrado. O sea, les pueden estar faltando muchos nutrientes que les van a llevar a problemas de salud. Sobrepeso, falta de peso, falta de musculatura, montones de cosas. La nutrición y los hábitos de alimentación. Muchos de los componentes nutricionales básicos de nuestra alimentación se han deteriorado en cuanto a la calidad. Está claro. Los suelos sobrecultivados, crecimiento y maduración, acelerados artificialmente, almacenaje prolongado, largos traslados, pesticidas, polución ambiental, procesamiento excesivo, conservantes y colorantes. Y luego, por otro lado, están los hábitos. Cada vez son más sedentarios. Hacemos las pausas para comer. Ahora cuento el ejemplo de mi hijo con ocho años que ya no le dan ni la pausa para beber agua en el colegio porque dicen que se entretienen. Y esas cosas que las veo súper raras. Pero vamos, ahí es donde vemos que en la misma educación se le está dando más importancia a estudiar o a no despistarse o a no distraerse que a beber agua. Una cosa que es lo más importante dentro de nuestro cuerpo. Tenemos que estar hidratados. Aumento del consumo de comida rápida. Está claro. A los hijos los premiamos hoy en día llevándolos a grandes centros comerciales de comida rápida. Y el aumento del estrés es el mayor detractor de vitaminas. Cada vez nos faltan más vitaminas, ácidos, ácidos omega-3, aceite de omega-3. Nos están faltando cosas esenciales, aminoácidos esenciales. Cada vez nos faltan más cosas y nos damos cuenta que entre el estrés y la vida que llevamos hoy en día de tantos azúcares y tan poco tiempo para todo y para la comida cada vez nos están haciendo comer más temas de nutrición. O sea, está más falto de lo que hemos hablado antes, de temas de nutrición o de nutrientes para nuestro cuerpo. Una mala dieta es la causante del 59% de las muertes. Yo creo que esto lo podéis leer si queréis, pero cada vez lo estamos viendo más en internet, cada vez lo estamos viendo más en la tele. Una mala alimentación está haciendo tantos problemas como el cáncer, la diabetes tipo 2, la obesidad que conlleva un montón más, la hipertensión, la osteoporosis. Estamos teniendo problemas que las personas no se dan cuenta que es por lo mal que estamos comiendo. Desequilibrio nutricional, aquí estamos teniendo el problema más grave. Todo el mundo, aunque no le echemos cuenta, pero todo el mundo sabemos el tema de excesos. La grasa, los azúcares, la sal, el alcohol, la droga, los fertilizantes, los pesticidas, las hormonas. Sabemos que todos los alimentos que estamos comiendo tienen exceso de esto. Y encima sabemos que hay alimentos malos para la salud y para el tema del peso y lo seguimos comiendo. Pero por lo menos lo sabemos. ¿Cuál es el problema que yo me encuentro? Es que cada vez que siento a una persona para hacer una evaluación de salud o hablo con ella cuando le estoy dando un masaje, me encuentro que hay un déficit muy grande de vitaminas, minerales, proteínas, fitonutrientes, simplemente preguntándole cómo come. ¿Por qué? Porque yo estoy especializado y más o menos me lo imagino en el momento en que sé lo que come una persona. No lo sé con exactitud, porque eso es muy difícil incluso para los que nos dedicamos a esto. Pero sí sabemos que hay una falta de vitamina porque es que hay personas que te dicen no, no, yo es que verdura no como. Entonces él no entiende que es que la verdura es la que tiene la vitamina. Si no tomas un suplemento vitamínico tienes que tomar verdura por algún sitio porque si no tu cuerpo por algún lado va a dar ese problema en algún momento. Entonces te salen problemas de piel, problemas de esto, problemas de lo otro y no termina de darte cuenta que es que no estás comiendo lo que tienes que comer. Entonces el problema más grave lo tenemos en el déficit que no sabemos la de cosas que nos están faltando. El desequilibrio ese del que hemos hablado nos provoca bastantes enfermedades de consecuencias como la obesidad, enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la fatiga, la úlcera, osteoporosis, envejecimiento prematuro, artritis, enfermedades gastrointinales, dolor de cabeza y migraña. No sé si habéis dado cuenta muchas veces que incluso deportistas de élite con 32 o 33 años parecen más mayores. O sea, tienen un buen cuerpo, están cuidados normalmente, pero parecen mucho más adultos, o la cara se ve mucho más de mayor. Y eso normalmente puede ser envejecimiento prematuro. ¿Por qué? Porque ellos hacen muchísimo deporte y normalmente a ese nivel es muy difícil de tomar la alimentación que necesitan. Entonces hoy en día cada vez más, pero desde hasta hace poco no se le ha dado la importancia que tenía el tema de la suplementación y comer esa cantidad de nutrientes sin sobrepasar las calorías o a poner peso es muy complicado. Aparte que ya los nutrientes cada día están viniendo más flojitos en la comida. Mitos sobre nutrición y control de peso. La grasa es la principal razón del aumento de peso. Mentira. No solo un mito, sino que para mí es mentira. La gran mayoría de las personas que conozco cada vez comen menos grasa, pero parece que nadie les habla de lo nocivo de los hidratos de carbono. Todas las calorías contribuyen por igual al aumento de peso. No hay calorías vacías como las del alcohol, por ejemplo, que no aportan nada al cuerpo o la bollería. Sin embargo, las proteínas del pollo, o sea, las calorías del pollo están aportando proteína. Por lo tanto, el cuerpo lo asimila de una forma diferente y además al recibir nutrientes el cuerpo quema esas calorías a la hora de hacer la digestión. Por lo tanto, no tienen a que ver unas calorías con las otras. ¿Se recomienda comer galletas de dieta y zanahorias cuando estás a dieta? Pues no. Son productos con índice glucémico alto y lo de las galletas de dieta es para mirarlo pausadamente con la etiqueta por delante porque muchas veces las galletas de dieta lo que hacen es eso, que ponen dieta, diet, o ponen like en la etiqueta o en el paquete, nos equivocamos y cuando nos damos la vuelta a la etiqueta resulta que cada galleta tiene cerca de 100 calorías. Entonces, eso no es bueno para la dieta. Y la zanahoria es igual, la zanahoria es cruda, una zanahoria, pues puede. Pero en el momento en que la cocemos o le quitamos la fibra, ya empezamos a tener un índice glucémico. glucémico alto. Que eso lo vamos a ver en el tercer módulo. Cuanto menos comida coma y menos frecuente lo haga, más peso perderá. Sobre todo es cuanta menos comida coma. Lo de menos frecuente cada vez ya se escucha menos. Pero mientras menos coma, eso sí, lo que tiene que hacer es comer menos. Es lo típico que se escucha. Normalmente yo siempre le digo a las personas que pregunten a alguien que tenga un cuerpo bonito, saludable, cuántas veces come al día y cuánto. Verás como sí come bastante, come varias veces, lo único a diferencia es que come comida más sana que tú. No es que coma menos, sino que come más de lo que tiene que comer y menos de lo que no tiene que comer. Un 1,5% de yogur contribuye más al aumento de peso que el 0% de yogur. 1,5% de yogur contribuye más al aumento de peso que el 0% de yogur. Está refiriendo al tema de la materia grasa. Siempre tenemos que mirar las proteínas que tiene y las calorías que tiene. Entonces, eso tenemos que mirarlo. Para no engordar hay que coserse la boca. Esto es lo que hemos dicho antes de comer cada vez menos. Yo siempre digo con el tema del yogur, con el tema de esto que lo que tenemos es que mirar las calorías y con el tema de comer que lo que tenemos es comer más de lo que debemos de comer. ¿Engordé porque dejé de fumar o después del embarazo? Normalmente esto, aunque haya personas que les molestan que lo digan, son excusas. Después del embarazo o durante el embarazo hay muchas personas que siguen pensando que hay que comer por dos. Entonces, eso luego te pasa factura cuando terminas de... cuando das a luz. Pero, precisamente después del embarazo las mujeres que dan el pecho tienen la suerte de que queman muchísimas calorías dando el pecho y más o menos como si estuvieran en un gimnasio. Entonces, si a la misma vez saben cuidarse, lo normal es recuperar muy pronto el peso que tenías antes. Y lo dejas de fumar simplemente es que te quitas algo de la boca y quieres seguir haciendo algo por inercia. Pero no engordas por dejar de fumar, engordas por comer más. La importancia de la proteína. La proteína es el componente más importante de nuestro cuerpo y está compuesta por 22 aminoácidos. Se almacena en los músculos y órganos. Nuestro cuerpo lo utiliza para construir y reparar tejidos. Falta de proteína puede causar pérdida de masa muscular, baja inmunidad, debilitamiento del corazón y sistema respiratorio. La proteína hace posible que la sangre pueda llevar al oxígeno a través de nuestro cuerpo. Los requerimientos diarios de proteína deberían ser del 20 al 35% total de la ingesta calórica. La proteína incluye positivamente en su peso. Yo pienso que es uno de los mejores quemagrasas que hay naturales. Sin embargo, en el tema de este 20 o 35% hay un problema ahí. O sea, está bien, esa es la proporción más o menos, incluso un 40% llegaba a leer. El problema es que luego también la Organización Mundial de la Salud nos dice que una persona normal debería de ingerir una cantidad de 0,8 gramos de proteína por kilo de peso. Por lo tanto, muchas veces superamos ese porcentaje total al intentar meter los gramos de proteína. Y eso es complicado. Os lo digo porque yo he intentado poner dieta sin suplementación y es difícil porque cuando intentamos llegar a 50, 60, 70 gramos de proteína que es lo que necesita cualquier persona como media es casi imposible meter la cantidad de proteína diaria sin quitar calorías, sin excedernos de las calorías. Las principales fuentes de energía de macronutina son las grasas, las proteínas y los carbohidratos. Aquí en esta imagen os podéis quedar claros, vamos a ver, la grasa sería como el cemento y el aceite del coche, algo que nos hace engrasar un poco. Pero a la hora de reconstruir a la hora del cuerpo en sí sería como el cemento, la proteína sería como el ladrillo y los carbohidratos serían como la comida que comen los arbañiles. Entonces, ya tenemos arbañiles dentro del cuerpo que se encargan de regenerar, de reconstruir, de darnos energía a la hora de movernos. Entonces, ¿eso qué es? Los azúcares. Esa soldadito, arbañil, o como le queramos llamar, nuestra energía, utilizamos esos carbohidratos o esos azúcares para movernos, para tener esa energía. ¿Y qué es lo que pasa? Que si tenemos mucha energía, pero no tenemos ladrillo para reconstruir el músculo que hemos roto con una carrera que hemos pegado o subiendo una escalera, pues el músculo cada vez se va deteriorando más. Entonces, ¿cuál es el problema? Que los carbohidratos se pueden sacar de la grasa, o sea, la energía, perdón, la energía se puede sacar de la grasa, la energía se puede sacar del carbohidrato, pero los ladrillos no se pueden sacar ni de la grasa ni de los carbohidratos. Por lo tanto, si no comemos la proteína necesaria, nuestro cuerpo cada vez está más deteriorado y aparecen enfermedades fuertes del estilo de la firomialgia. Aumenta la sensación de saciedad y ayuda a manejar el hambre. Acelera el metabolismo manteniendo la masa muscular. La masa muscular aumenta el consumo de calorías de nuestro cuerpo. Mientras más músculo tengamos en el cuerpo, más calorías perdemos estando sentados en reposo. Disminuye la rapidez de subida y baja de la insulina y azúcar en sangre. Ayuda a evitar la dependencia a los carbohidratos simples. Nos pide menos dulce el cuerpo mientras más musculatura tenemos. Y recuerdo que el tema de la musculatura, se habla siempre de musculatura, pero la proteína es el ladrillo del cuerpo. O sea, el pelo, problemas con los pulmones, con el hígado, con el estómago, todo eso, está hecho de proteína. Entonces, si no tenemos proteína, eso cada vez está más débil. Cansancio y fatiga puede provocar la falta de proteína, puede provocar cansancio y fatiga, pérdida del cabello, fragilidad de las uñas, pérdida de masa muscular, deficiencia hormonal, menor elasticidad en la piel. atención a la gente que está perdiendo peso, que si come poca proteína y te es harta de verdura, al final nos encontramos con el problema de que la piel se queda agrietada o que se quedan estrías, que se queda suelta, porque estamos perdiendo la elasticidad de la piel para que se adapte al nuevo cuerpo. Aumento de peso y dependencia de los carbohidratos simples y desarrollo lento en los niños. ¿Cuántas proteínas necesitamos? Los niños, adolescentes, mujeres embarazadas o bastantes tienen necesidades más altas de las proteínas por encontrarse en momentos de la vida que conlleva crecimiento. En la edad adulta, más o menos a partir de 18-20 años, los requerimientos de proteína se nivelan y deben de mantener alrededor de un gramo de proteína por cada kilo de peso. Ya os dije antes, 08 dice la OM, yo no se lo decía entre 1 y 1 y medio. Cada gramo de proteína nos aporta 4 kilocalorías, analíticamente hablando con el cual un adulto debe consumir entre 50 y 60 gramos de proteínas al día. Lo que os comentaba antes, entre 50 y 60 gramos. Si os vais a un librito o os vais a Google y ponéis 50 y 60 gramos de proteína ¿en qué la encontráis? A no ser que sea en atún al natural o en pechuga de pollo a la plancha o en cosas así, normalmente cuando intentas meter 70 gramos de proteína te suele pasar de las calorías diarias recomendadas. ¿Cuántas proteínas necesitamos? Ya no me he mirado antes, son 1 gramo de proteína por kilo de peso. Si haces deporte, personas a dieta o que ejercitan 1 a 3 veces por semana, 1 con 2 a 1 con 5, personas que ejercitan 6 veces a la semana 1 con 7 y los hombres tienen una mayor masa corporal y un metabolismo más intenso por eso necesitan un 15 o 20% más de proteína que las mujeres. En el caso de los hombres podemos meterle 0,3 gramos más por cada kilo de peso. ¿Cómo llegar a la cantidad de proteína requerida? ¿Qué proteína es fisiológicamente mejor para nuestro cuerpo? ¿Cómo aseguran una fuente saludable de proteína? ¿Cómo evitar los excesos mientras tratamos de asegurar el consumo de esa proteína? Aquí es donde iba antes, ¿vale? Esto es una cuenta para saber más o menos la cantidad de proteína pero ya os digo que si... que simplemente con cargada hay una idea de 1 gramo si no hacéis deporte y de 1 gramo y medio si hacéis deporte os van a salir las cuentas exactas. Os lo dejo aquí por si queréis mirarlo. De estas 6 ¿Cuál creéis que es la mejor? Esto viene muy bien también para el tema de las etiquetas. Así miráis las calorías y las proteínas. Las mejores son las que menos calorías tengan con más proteínas por proporción. ¿Ya la habéis pensado? Pues estas son las mejores. Mirad, 87 calorías lenguado. 87 calorías en 100 gramos 19 gramos de proteína. 130 calorías el atún 28 gramos en agua el atún en agua. 300 calorías de jamón serían 26 gramos. Está buenísimo pero tiene muchas calorías compararlo por ejemplo con el atún. Tiene bastante proteína no está mal pero tiene muchas calorías. Y en 100 gramos de jamón de pavo serían 160 calorías 22 gramos de proteína. Luego la carne roja son 300 calorías de 17 gramos que es jamón y luego el pollo que también está bastante bien son 170 calorías por 18 gramos. Aquí tenemos otra fuente de proteína los lácteos y los huevos. ¿Cuál creéis que es mejor? La leche 3 gramos por 60 calorías la mozzarella 24 gramos por 330 calorías que es el queso dam 22 gramos por 350 calorías queso fresco light 24 gramos por 330 calorías yogur light 4 gramos por 25 calorías los huevos 12 gramos 140 calorías los 3 de abajo el queso fresco light el yogur light y los huevos los frutos secos estos son divertidos los gran abandonados de la dieta hay que tener mucho cuidado con ellos todo el mundo dice eso tienen grasas saludables hidratos saludables y proteínas saludables por lo tanto son mucho mejores que cualquier alimento lo que pasa es que son altos en calorías entonces no hay que abusar de ellos pero si hay que comerlo si no diariamente un día sí un día no ¿cuál de estos son los mejores? las nueces los cacahuetes las nueces de Brasil las pecanas o las almendras los cacahuetes y las almendras los cacahuetes me han sorprendido muy mucho ¿vale? porque están para personas que comen muchos frutos secos porque les gusta entre comida pica y es una buena idea una buena sana o sea una buena idea sana los cacahuetes son bastante económicos a la hora de tener tus fursitas por casa vamos a las legumbres proteínas vegetales que están los guisantes las lentejas las faves las sojas las jodías y los garbanzos ¿cuál creéis que es mejor? si miramos las calorías y las proteínas probamos lo mismo mientras menos calorías y más proteínas la soja que es totalmente completa es la única proteína vegetal que es completa y que tiene todos los aminoácidos esenciales luego hablamos del tema de suplementación lo que he dicho antes confío ante la suplementación en la delgalei por supuesto porque es la que trabajo pero de todas formas soy una apasionada la suplementación desde siempre porque he visto que es la única forma de comer productos de comer cosas sanas sin calorías sin tener que abusar de las calorías mira los alimentos por taza para que os traiga una idea por la medida que es sucrado 100 gramos son 18 gramos de proteína una leche y una taza son 8 gramos de proteína y nos venimos aquí abajo el pavo son 27 gramos de proteína por 85 gramos de peso el buey 20 y el cero 21 y el pollo 25 o sea si os dais cuenta el pavo es el más alto en esas en esas cantidades ¿vale? ¿por qué proteína vegetal? la proteína de la carne solo es asimilada parcialmente en menos del 30% esto es otra cosa que no he entrado al principio o sea el cuerpo necesita una cantidad de proteína pero es que encima luego asimilamos muy poco la proteína animal contiene mucha grasatura de calorías extra e incluso pueden llegar a contener antibióticos hormonas y pesticidas ya siempre digo que mejor no obsesionarse con estas cosas porque es mejor comerla que no comerla si eres vegetariano y sabes o vegano y sabes bien dónde encontrar la proteína en vegetales y comes todos los días esos vegetales perfecto pero si no o suplementación o no vayas a dejar la carne porque al final te trae más problemas que soluciones se recomienda reemplazar más de la mitad de nuestro consumo diario de proteína con proteína vegetal perfecto si eres capaz muy bien por el tema de la compra el tema de mantenerlo es una rutina buena que coger pero ya digo que no hay que asimilarse o sea si no me estoy vegetal no se está refiriendo nadie a vegetales se está refiriendo a proteínas vegetales la proteína de soja contiene todos los aminoácidos como he hecho antes vitales para cumplir con los requerimientos del cuerpo humano es una proteína saludable con bajo nivel de grasa saturada y de alta calidad biológica las vainas, granos y nueces de soja proveen gran cantidad de filo y micronutrientes la proteína de soja tiene pocas calorías prácticamente nada de grasa y es de fácil y ligera absorción y rápida absorción los suplementos que tenemos el balay tienen bastante proteína yo como siempre digo como matar moscas a cañonazo es multivitamínico no debe sustituir la fruta pero ya por lo menos estamos cubiertos en temas de vitaminas y salas y minerales y la proteína el suplemento de proteína es un añadido más para tener un poquito de proteína para esas personas que tengan falta de musculatura o que quieran perder peso un poquito más rápido pasamos el vídeo y ahora espero que os haya parecido interesante vale la semana que viene o el tema que viene que voy a colgar va a ser de la importancia del desayuno o sea el desayuno y la importancia del agua para mí súper importante como el tema de la proteína ya os digo mi teléfono es el 691355682 me llamo Fernando Escalona tenéis toda la información mía ahí en el canal y siempre voy a repetir que estoy buscando personas que quieran ganar un dinero extra colaborando conmigo vale estamos me gusta tener personas por el resto de España porque hay personas que se interesan por los productos y por las evaluaciones y por la forma de trabajar que tenemos en el resto de España y más que trabajar a distancia pues me gusta trabajarle con alguien personalmente entonces si hay alguien por Barcelona por Madrid por Valencia por algún pueblo que le guste el tema de la nutrición y quiera colaborar conmigo que se ponga en contacto y ya le explico la forma para mandarle clientes que puedan salir por allí o para que él mismo empiece a tener clientes por su zona muchas gracias un saludo y espero que os haya gustado un saludo un saludo sea y Gracias.